Venimos de una racha negativa, pero bueno, no queda otra que trabajar, trabajar y dar la cara y sacar esto adelante. Yo creo que todos juntos podemos salir adelante, así que bueno, tampoco es para dramatizar porque hay equipos que están peor y creo que si ahora estos partidos que tenemos, que son todos finales decisivas, ganamos, podemos sacar una diferencia. Hemos trabajado en la semana sobre Ayacucho, también viene golpeado y bueno, como siempre te digo, analizamos mucho las debilidades que tienen y hay que tratar de aprovecharlas para no sufrir y manejar el partido a nuestro ritmo. Así lo tomamos como una final, como el partido más importante del año, porque como te decía antes, ganándolo podemos sacar una diferencia y bueno, lo tomamos así, como el partido más importante y mañana ojalá el equipo seguramente va a sacar un buen resultado. Esta fue una semana rara, muchas situaciones externas que nosotros no tenemos que poner la cabeza ahí, sino enfocarnos en lo que tenemos que hacer dentro del campo. También hemos hablado mucho entre nosotros por eso mismo, salir a dar todo, concentrarnos en lo que tenemos que hacer en los 90 minutos y bueno, después lo de afuera son cosas que no dependen de nosotros, que no podemos manejar, así que, como te digo, enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. A todos en el clausura se nos ha cerrado un poco el arco, hemos convertido pocos goles y bueno, como te digo, siempre trabajando para el equipo y sé que en cualquier momento van a volver.